El coordinador de los diputados federales en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, aceptó la crítica del presidente Andrés Manuel López, obrador en el sentido que no está satisfecho con el resultado que obtuvieron los legisladores al aprobar en la Cámara de Diputados el dictamen de reforma constitucional con el que se crea la Guardia Nacional, aceptó que en la Cámara de Diputados están conscientes que el responsable de la seguridad es el presidente de la República y debemos darle al país el marco constitucional que sea funcional y efectivo para conseguir la paz y la seguridad de los mexicanos, estaremos listos. Para cambios en el dictamen, Delgado Carrillo señaló que en el Congreso los diputados estarán listos para abordar los cambios al dictamen en un nuevo periodo extraordinario y sostuvo que la Cámara de Diputados se mantendrá atenta a lo que determine el Senado de la República, en su calidad de Cámara Revisora, respecto al proceso legislativo de la reforma constitucional. En materia de Guardia Nacional, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, de la Cámara Baja, agregó que los diputados federales estarán listos para abordar el tema en un nuevo periodo extraordinario. Los contenidos de la reforma aprobada son los que generaron el consenso para conseguir la mayoría calificada. Coincidimos con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en que la propuesta puede ser mejorada y estaremos atentos a lo que determine el Senado de la República, indicó, buscarán nuevos votos para su aprobación. Aclaró que, en cuanto al artículo transitorio referido por el presidente de la República, se ha aprobado e incluido por el Senado, los grupos parlamentarios de la coalición Juntos Haremos Historia buscarán nuevamente los votos necesarios para su aprobación. El coordinador de los diputados López Obradoristas afirmó que están abiertos a seguir con el proceso legislativo que ahora está en el Senado y, si es el caso, analizar las modificaciones que se consideren pertinentes para darle paz y seguridad a los mexicanos. Dictamen de Guardia Nacional recoge observaciones, vamos a seguir explorando todos los planteamientos sin restricciones de ninguna índole y buscar los consensos para que se pueda dotar al país del marco constitucional que permita conseguir la paz y la tranquilidad del pueblo de México, señaló, pese a las críticas de organizaciones civiles y especialistas que destacan no haber sido escuchados en las observaciones para enriquecer el dictamen de la Guardia Nacional, Delgado aseguró que la reforma aprobada ayer por la Cámara de Diputados recoge las observaciones y recomendaciones de la Academia, especialistas, instituciones, gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado y legisladores de grupos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión, concluyó.